El ELN está haciendo el favor al uribismo como por lo que veo. Lo que está ocurriendo con la sargento Karina Ramírez y con sus hijos, uno de ellos es autista, es condenable. ¿Dónde está la paz? ¿Dónde están los ánimos de paz? El tema de la paz de parte del ELN ni por ahí, ni por ahí veo hasta este momento. Y estoy hablando hoy al momento de la presentación de este video y que al día siguiente a las 6 horas, a las 12 de la noche, esto entra la transición para el tema del cese al fuego bilateral. El gobierno lo tienen que considerar, aunque el gobierno de Gustavo Petro ha rechazado rotundamente todo esto. Y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, evidentemente ha sido muy tajante con eso. ¿Ya? Entonces, aquí está mejor dicho. Dice, al ELN le digo, aquí estoy, yo me cambio por mi hija y nietos. Es el padre de la sargento Karina Ramírez. Esto es tan desgarrador. Y esto no lo puedo ocultar. No lo puedo ocultar y tampoco me quiero quedar con la cosa. Porque la paz se demuestra con hechos. La paz no se demuestra firmando un acuerdo. La paz no se demuestra ordenando simplemente el cese de operaciones. La paz está en esos detalles. Entonces, esto es muy terrible lo que está pasando. No quiero quedarme con la cosita. Porque evidentemente eso es lo que está pasando. El padre de la sargento Karina Ramírez está muy desesperado, evidentemente. Y, imagínense, y uno de sus hijos, aunque el otro, uno de sus hijos es autista. Y ahí sí, yo voy a abogar, en mi caso, que, bueno, si no comprenderá mi forma de ser. Yo tengo, bueno, no tengo. Yo soy Asperger. Es una condición que se llama síndrome de Asperger. Que hace parte de los trastornos del espectro autista. Conozco autistas. Y no desconozco de qué grado estamos hablando. Pero es muy difícil. Y siendo menor de edad. Entonces, abogo porque se libere a Karina Ramírez, sargento del ejército. Y a sus hijos. Que no tienen nada. No tienen ni la culpa. Ni la culpa de lo que está pasando. Bueno, el ELN ordenó, a partir de las cero horas del día 6 de julio de 2023, hasta las cero horas del 3 de agosto de 2023, cesar las operaciones ofensivas en contra de las fuerzas militares y depurisiento del territorio nacional. Incluyendo las acciones de inteligencia. Pero hay civiles. Hay niños. O sea, en eso sí me uno aquí. O sea, me encanta que sigan contundentes con el tema. Pero, hablo del gobierno de Gustavo Petro. Pero lo del ELN no tiene nombre. Sí. Y el dato envía el mensaje diciendo de que pare eso. De que si realmente quieren la paz, tienen que demostrar esos detalles. Respetar el derecho internacional humanitario. Respetar a los niños. A los niños, así sean condiciones neurotípicas, como personas con todo tipo de condiciones, como uno de los niños que es autista. A los sargentos y a todos. La paz no se demuestra firmando un acuerdo. La paz no se demuestra nada. La paz se demuestra con hechos. Punto. Evidentemente, el único que nos da paz es Cristo Jesús. Pero entre nosotros, paz. ¿Tú qué opinas de esto? Los leo en los comentarios. Compartan. Suscríbanse. Denle la campanita de notificaciones y reacciones. Estamos en Facebook, YouTube, TikTok e Instagram. Y adicta en Twitter. Buen día, buena tarde, buena noche.